Hola, hijos de fiesta, mi bonita princesa Tengo la luna, y tu cara mía, no me hace falta más Una guitarra clara, tu amor que suene Papá maquillada, lo sonpare Guitarra clara, tu amor que suene Papá maquillada, lo sonpare Suene, papá maquillada, lo sonpare Papá maquillada, lo sonpare Papá maquillada, lo sonpare Papá maquillada, lo sonpare Tengo una llamada y llame, no me hace el intenso Si la cosa se complica, intentas un pedazo Trae de la, de la y en, que no quieres ser salón Te vas a dar contigo, tú quieres ser mi mujer La mujer bandera, bonita sin vela Yo no pido tanto, solo hace igual Que hay un besito que me queda En su maldad Ya, 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 ya Yo quiero estar con ella Cuando se activa mi negra Siguiendo el ritmo liberal Consalme la piedra cerrás Rompiéndole al sol hasta el nacer Va calentando más, estás redigera Y ahí, un poquito más allá Un placer a la cadera Hubo que llame, papá maquillada Al polacer, lo sonpare Habo que llame, papá maquillada Y ahí, un poquito más allá Lo sonpare Y llame, padaparapapa Pala avapapapapa Pala avapapa, paraapapa, paraapapa, paarapapa Lo sonpare ¿Qué es esa? Cuando me bailas, cuando me miras, cuando me besas Tu amor se sube hasta la nube a mi cabeza Y bailando así me hace sentir que hoy Es que para pasarme así En su hogar te agredir Y en mi abril hasta Madrid Yo muy tocante, yo pa' que si quieres más Vas a vivir en el bar No hace falta más Y una guitarra que hará Tu amor que suene La palma que hará No fever Guitarra que hará Tu amor que suene La palma que hará No fever Y suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!